¿Cómo te imaginas que va a ser la conformación? O sea, no te digo en cantidades, pero ¿cómo va a ser la discusión? ¿Cómo va a ser el debate a partir de la última elección, al octubre, en lo que sería el Consejo Deliberante? ¿Cómo te lo imaginas? Yo me lo imagino... lo que pasa es que yo siempre tiendo a pensar en positivo, entonces yo me imagino una discusión rica. Yo creo que el oficialismo tiene que aprovechar a los concejales. Sean del color que sean, tiene que llevar al Consejo una discusión integral, una discusión que le permite incluso generar políticas del Ejecutivo. El Intendente no necesariamente... no hay nadie que sea infalible, no hay nadie que se la sepa a todas. Todos necesitan absorber miradas, experiencias y tradiciones diferentes. Entonces deben aprovechar esa posibilidad, sobre todo de algunos, como es mi caso, que hemos estado en la gestión nacional, que hemos estado al frente de direcciones nacionales, o de Conectar Igualdad, o en otras experiencias. Que lo aprovechen, que discutamos bien. Si nosotros no venimos para ponerle ningún palo en la rueda. Yo vivo en San Fernando y quiero que San Fernando esté bien. Yo soy el Intendente Sandriotti. Bueno, que lleva adelante las políticas. No se trata de... me las guardo. Ah, yo tengo propuestas, bueno, me las voy a guardar para mí. No las quiero compartir. No, yo quiero llevarlas al Consejo. Para que eso pueda ser aprovechado. Mientras San Fernando esté bien, vamos a estar todos bien. Después discutiremos, en el momento en que haya que discutir, cuáles son las mejores propuestas. Pero que lo aprovechen. Que no se cierren. Cerrarse sobre sí mismo, en realidad es perjudicial. Perjudicial incluso para ellos. Pero lo peor es que perjudicial para los sanferlandinos. Eso es lo que deberían entender.